Continúa la controversia de altura, el azote montañero, le toca chocar con el grandioso de Atalaya, Alfonso Ramos y el orgullo de la tierra del cristo de adulte, Rufino de León. Así mismo es, nieto de chancleta, gente, aquí lo que va a salir es chispa de sus pantallas, el orgullo, el azote y el grandioso, recuerden muchachos, tema libre, controversia de altura, dos estrofas, nos vamos, arranca usted señor Varo y nos vamos en el gallino, picao, picao, picao de Panamá, echa con la guitarra. Y mi vida se va con ella, con la mañanita, con la madrugada, oiga la guitarra, bella guitarra de mis amores. Ya empezamos la jornada, ya empezamos la jornada, de retos de trovadores, porque soy de los cantores, que no se vencen por nada. Sabe la fanaticada, que llevo versos en la cien, y tú lo sabes muy bien, que he imponido como reto, y voy a imponer mi reto como cantor de Darien. Oiga la mujer bonita, mi vida, yo soy el tuyo, yo soy el tuyo, mi vida, por aquí pasó, que la vi de yo, por aquí la vi, por aquí pasó. Ha llegado el contrapunto, ha llegado el contrapunto, desde mi punto de vista, me han traído dos artistas, si son buenos les pregunto. Ay, qué bonito este asunto, en el verso te declamo, sabrán que yo no me afamo, porque yo sí tengo el arte, no son ni la cuarta parte, de lo que es Alfonso Ramos. Yo vengo de la montaña, el Cristo es la tierra mía, yo vengo a representarla, que viene en alto dejarla, a través de la poesía. Yo soy una garantía, en los versos improvisados, y aquí en donde estoy parado, yo se lo juro por Dios, en verdad es que estos dos, no me hacen ni los mandados. Eh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yo para cantar nací Yo para cantar nací Y cumplo con mis labores Y esta clase de cantores No son talla pa' mí Y si hay que decirlo así Yo cumplo con mi deber Y usted lo debe saber Yo soy artista completo Vine y me narra el respeto Hoy aquí en El Pucerra Oiga la morena bella Oiga la mujer bonita Y de león con suelo A mi vida por aquí pasó Que la vi de yo Por aquí la vi Por aquí pasó Aquí yo soy el mejor Aquí yo soy el mejor Hoy me llevo los valores Y al lado de dos cantores Me siento más superior Yo soy un conocedor Porque tengo este deber Tú tienes que conocer Nunca me gusta El insulto Y al lado de dos bultos Soy quien manda en El Pucerra Soy quien manda en El Pucerra Porque no me dan la talla Porque no me dan la talla Siento que los tengo listos Y sin ningún imprevisto Yo sí me sé defender Yo soy de buen proceder Yo soy de buen proceder Y en décima improvisada Voy a darle una arrastrada Esta noche en El Pucer Suena la campana señores Y oiga el trío Pa' bueno Miguelito Cano Adelante con su evaluación Caballero Evaristo Baro Rodríguez Te felicito Mantienes una voz fuerte Muy buena voz Muy buen compás Para cantar Hubo una métrica corta En la improvisación Faltaron una sílaba Para completar Bien El verso Pero lo demás Lo hizo muy bien Seguí Alfonso Alfonso Usted tiene la salsa Que debe tener un artista Cuando canta Primera vez que te veo Yo no te conocía a ti Primera vez que te veo cantando Tú tienes la salsa Que debe tener cualquier artista Del género que sea Cuando usted se para en una tarima Usted tiene que Hacer que el público lo mira Haciendo lo que usted acaba de hacer Te felicito Cantaste muy bien Y el amigo Rufino También tiene buena Ustedes tienen los tres La voz virgen todavía Para el canto de Mejorana Ya los que hemos cantado mucho Ya la voz se nos golpea Pero ustedes tienen la voz virgen Tienen muy buen oído Para el compás de la guitarra Y por ser la primera vez Que se presentan aquí en el reto Ha improvisado muy bien A los tres los felicito Gracias Gracias Gracias